Águila Huamancha 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 ¡Gracias por ver el video! 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 A ganar Por cantes y ganas Acomayo, Espinar Los Tupac amarillos Siempre con ustedes Estos son carcabanitos Para gente como usted Que bonito, Lina Lina Zabandurria Lina Zabandurria Cucicultirispa Valeria Gabriel Ahora Por los carnavales Agua, Polo y Serpentina Porto, Cusco Lejos he andado Para llegar aquí Solo por quererte Paisanito lindo Solo por quererte Paisanito lindo Ahora si Yo soy solterita Solterita feliz Añañao No te queda nadie Quien me preguntara De donde tu vienes Porque estas cantando Alegres cantamos Alegres bailamos Que viva, que viva Que viva Viva la juventud Vuelta, vueltita Saltito, saltito Una vueltecita Claro pues Por nuestra amistad ¡Jubertud! Todos regalaban Añañao Gozando y gozando Gozando Con todas las rondas Con gritas Bailando y bailando Ahora si Con todas las rondas Bailando y bailando Achachao Estando soltera Soltera Y yo ando gozando Goza pues Después de mañana Eso yo llevaré Claro pues Después de mañana Eso yo llevaré Esquina Tiendapi Tiendapi Linda cantinera Ay, ay, ay Dame un parcito Parcita Para esta florcita Y eso sí Mi cariño será Sería Una canañita Canañita Acomainita Eso, eso Una canchinita Tal vez sea mejor Ay, ay, ay Pau cartambinita Claro pues Ispi canchinita Ay, ay, ay Oh, abanquinita ¿Quién será mi cariñito? Creo una cuscañita Salta, salta, rispa Y ahora oca ya está fijinada Susuí con mi Valeria Susuí con mi Valeria Aquí viene Aquí llega Con el nuevo estilo musical Algo original Los Tupac Amarinos Música 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 Ahora, Gabriel, con su bandería enigmática Y la voz sensacional de Valeria, casi El año pasado, bailando solita Ahora, este año, bailando contigo Levantando polvo, en tu callecita Haciendo la caneña, siempre muy alegre Solita cantando, yo te he conocido Solita andando, tú me has conocido Ahora que nos vemos, yo se entiendo extrañar No puedes dejarme, tampoco yo puedo Eso sí, el amor se cultiva Vamos ahora Viva la juventud Bonito, bonito Bonito, bonito tus ojos Caritas sonrientes Ojitos rascados De corazón noble Joven de pasiones Es lo que me gusta A mí también Por eso me gustas Pero pues Te puedo yo curar ¿Qué pasa? Ante el altarcito Que yo sí te quiero Claro pues Yo sí te asustento Yo también Te puedo marcarse Como no Con mi nombrecito Háhalo Y que te respete Claro pues Como solo mía Ahora sí Por siempre para siempre Los auténticos Tumpac Amarinos Rosita de la unir Rosita Mi próxima linda Ventura Tú has madurado Madurado Bajo mi cuidado Ventura Incalo, incalo Incalo A cualquier intruso Intruso Ladrón de amores Amores Ladrón de mis flores Florsitas Ay, tú la tunita Tunita Ay, tú la intraducía Siempre me gustaba Aperte floreciendo Florecer Te estoy esperando Espera Hasta que madure Ahora sí No estarás creciendo Inquita Paracochinilla Atatau Atachata Palai Valeria Santa Saldarista Pero de Chaca Pasó Con su vaginal Vamos a bien Pon todo cariño Para todo el sur del Perú Con su joven Amor Go Arroyo Tag Amor Ponte Amor ¡Gracias! Desde la tierra, carnavalera, cuna de la emancipación americana ¡Aquí vienen los tupac amarinos! ¡Gracias! 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 Para todos los compatientes de la batalla campal, ¡deme bien rasganas! ¡Gracias! 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 Eres muy noble y cual amigo sin la traición ser muy temible ¡Gracias! Alistaneño, aquí te lo abrí Arriba Cheja Descanso Ewe Laio, laio Ahora con los Tupacamaninos Esto es el gran éxito musical Es el estilo original y confundible De los Tupac Amarinos Maitatak, Maitatak Pasaron Taytaygi Huatakusapuri Huatakusapuri Huatakusapur Que estoy con mi zamba Eso, eso Así es mi zambita Zambita Como el cafecito Cafecito Calienta mi cuerpo Y me atiene despierto Eso sí Calienta mi cuerpo Y me atiene despierto Claro pues Vamos Tupac Amarinos Con más fuerza Dentro de un gran hombre Hay una gran mujer Pero en el medio Se meten las otras Pero en el medio Se meten las otras Como fue viejo de Son los jovencitos Los mejores lotes Están ocupados Los mejores lotes Están ocupados No seas, no seas No seas Carro gusanito Gusanito Fácil de conseguir Y nada confiable Me será Fácil de conseguir Y nada confiable Acajón Tampoco lo seas ¿Qué cosa? Papá gusanada Gusanado Con dos heladitas Y ya te quieren pisar ¿Cuándo no? Con dos heladitas Y ya te quieren pisar ¿Cuándo no? ¿Cuándo no? Como siempre Con más innovación Toca, toca Gabriel Tampoco lo seas ¿Qué cosa? Zapatos de taco Mentira Si es que en la casa Es bien Muy fácil de pisar Si es que en la casa Es bien Muy fácil de pisar Mentira Tampoco lo seas ¿Qué cosa? Otocompiadora Paipita ¿Y acaso lo sirve? ¿Para qué? Para no producer Mentira ¿Y acaso lo sirve? Para no producer No seas pescadora ¿Acajón? Pescando dos y tres Paipita Para asegurarse Por todo su veje Claro pues Para asegurarse Por todo su veje Por todo No seas cazadora ¿Acajón? Andas con tu lufa ¿Y matan? Para cazar tíos De veinticinco treinta ¿Cuánto pues? Para cazar tíos De veinticinco treinta ¿Y matan? ¡Uh! ¡Ja, ja! ¡Aplacota, panachoy, Valeria! ¡Chuday, chuday! Vámonos por todo nuestro justo, queridos Vámonos por todo nuestro justo, queridos Tupac, Tupac, Tupac amarillos Con fuerza y calidad Ay profesorita, profesora, linda profesora Añáñau, quiero que me enseñes Qué cosa, a compartiramos Ay profesorita, profesor Qué linda profesora, añáñau Quiero que me enseñes Qué cosa, a compartiramos Claro pues, de que me ha servido Qué cosa, veite el lenguaje Un veite, si hasta el momento Lenguaje, si yo no se dará amor Maipita, ve que me ha servido Qué cosa, veite el lenguaje Achachau, si hasta el momento Qué cosa, si yo no se dará amor Maipita Aquí está Lo nuevo, nuevo de los Tupac amarillos Muyo, muy orispato Suicamo y panachay Ay colegiacito Colegial Lindo jovencito Joven cha Toda su inocencia Machachau Se ha ido conmigo Mentira Ay colegiacito Colegiala Lindo jovencito Buena cha Toda su inocencia ¿Por qué pues? Se ha ido conmigo Manamá Estudiamos arte Claro pues Aquí en la primaria Ahora sí Terminamos juntos Juntitos Hasta secundaria Eso sí Estudiamos arte Achachau Cambiamos la primaria Cómo no Terminamos juntos Claro pues Hasta secundaria Eso sí Aprendemos sumar A sumar Aprendemos restar A restar También multiplicar Miquita También a dividir Yajachau Aprendemos sumar Sumando Aprendemos restar Restando También multiplicar Así es También a dividir Cómo no Aprobamos juntos Claro pues Con quince lenguajes Con quince Dieciocho en historia Achalou Y vente en el amor Qué rico Aprobamos juntos Cómo no Con quince lenguajes Ahora sí Ahora sí Dios nos dio una historia Apu Y vente en el amor Qué rico Qué bonito Pasamos la vida Y vente en el amor Música Música Cómo no Cómo no Ahora sí Ahora sí Con quince Y vente en el amor Y vente en el amor Y apache Y apache Amache Aguañáipa Ay pica Huevo a chucara Claro pues Eso, goza la vida, vive la vida Con los copajamarinos Agua, agua, polvo de serpentina Chutay, chutay, chutay Chutay, chutay, chutay Chutay, chutay Linda Cusquenita, labios de Granada Por tomar tus labios, estoy destrozado Hay hierba buenita, del huerto de mi amor Tus verdes ramitas, saben que la quiero No amas A bailar, a gozar Con los carnaoles Mañana en tu huerta, rocío encontrarás Por lágrimas de amor, derramadas por ti Quien llora en tu huerta, en la madrugada Es quien sufre por ti, linda surellita Dicen que los hombres, nunca deben llorar Nunca, nunca Cusquenita, linda Mereces mi llanto Mereces Por siempre y para siempre Los duper amarillos Los duper amarillos Mil años viviera, mil años para Para querer Para demostrarte, mi gran cariñito Amorcito De veinticuatro horas, solo pensando en ti Veinticuatro Veinticuatro y medio, son para amarte Claro pues Mi corazoncito, late mas por ella Claro pues Síguela queriendo, nunca te agotes Nunca, nunca Nunca, nunca Una y otra Vamos Gabriel Llora, llora panturria por ella Para todas esas solteritas Cusqueñas Cusqueñas Y sureñitas Los duper amarillos Gabriel Valeria Es de las ganas Ahora, con estilo propio de calidad La broma Música Perdóname, perdóname Por haberte querido ¿Acaso? Sólo quise, sólo quise Amarte con locura Ya, ya, ya Tantos años, muchos años Te quise mucho y mucho ¿Por qué ahora? ¿Por qué ahora? ¿Me pagas con desprecio? Pocasú Anillos, chacos, bailabas, huichos, catapu, ay, que Monacos, baila y colabas, amagua, pachi, huay, cho Pocasú Algún día recordarás todos mis sufrimientos Porque yo fui, porque yo fui, nadie más te ha querido Achalau Vamos Valeria, pero sin llorar Porque en el tenenciado que el mundo sea ciego Para verte yo solitar y nadie más te mire Porque no te he deseado que tu amor sea fuego Para morir consumido porque amaste a tu amor Te he deseado no respirar besando tu carita Para morirme ahogado, ahogado por tus besos Achalau Con mayor respeto y afecto para tú del Perú He andado muchas por dos caminos de la vida Achalau Pero no sé cómo llegar a la felicidad El camino que seguido para llegar a ti Es muy largo, peligroso y a veces traicionero Acaso Perdóname, perdóname por haberte querido No lo quise amar No lo quise amar No lo quise amar